Amigos de 24 Morelos, muy buenos días. Yo soy Brauluna y te quiero felicitar porque gracias a ti ya somos 800 mil seguidores de 24 Morelos. Gracias por tu preferencia, vamos por más. Mientras tanto, te dejo aquí el resumen informativo. Las autoridades educativas de la Escuela Primaria Braulio Rodríguez, que se ubica en el centro de Cuernavaca, informaron que el regreso a clases presenciales aún no convence a todos los padres de familia, ya que el día de ayer únicamente 45 de los 190 alumnos que conforman la matrícula del colegio regresaron a las aulas. El director de esta escuela, Arturo Santillán, informó que se habilitaron 10 salones y en cada uno de ellos los docentes instruyeron a los alumnos para no generar aglomeraciones dentro de las aulas. Para el ingreso al plantel, para realizar sus actividades, los padres de familia deben mostrar una carta en el que se indique que el alumno no presenta ningún síntoma de COVID-19. En caso de que se registrara algún brote o contagio de coronavirus, serán las mismas autoridades del plantel quienes deberán considerar suspender las clases presenciales, ¿o no? Luego de la vacunación para jóvenes de entre 18 a 29 años de edad en municipios como Jutepec, Tepoztlán y Cuernavaca, el delegado del Bienestar en Morelos, Raúl Anaya, afirmó que hasta el momento se ha inmunizado el 15% de los 400.000 jóvenes que serán vacunados en total en nuestra entidad. Refirió que con el inicio de la inoculación en la capital del estado durante el día de ayer, se pretende incrementar el porcentaje de vacunación en dicho sector de la población, mismo que es el más afectado durante esta tercera ola de contagios. Anaya señaló que diariamente se estarán aplicando 4.000 dosis del Pfizer y también se estará inmunizando a los estudiantes de la UAM que hicieron falta. Recuerda que la jornada de vacunación en Cuernavaca es por orden alfabético y continuará hasta este jueves. Gracias a ti, 24 Morelos es la plataforma digital más importante y seguida de la entidad, ya que contamos con 800.000 seguidores en Facebook y contando. Todo el equipo agradece tu cariño e interés para este concepto creado por morelenses para los morelenses. Síguenos y descuida que hay 24 Morelos para rato. Gracias por tu atención a este, tu resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas y ya lo sabes, pronto seremos un millón. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!